Hola amigos de mi canal de inglés con Entenibola. En esta ocasión vamos a hablar de comidas en inglés. Comenzamos por las distintas comidas que hacemos a lo largo del día. Breakfast. Desayuno. Breakfast. Desayuno. Es la comida que tomas por la mañana después de levantarte. Breakfast. Puedes decir I'm having breakfast. O también I'm eating breakfast. Estoy desayunando. I'm having breakfast. I'm eating breakfast. Estoy desayunando. Lunch. Almuerzo, comida. Lunch. Es la comida que tomas en la mitad del día. Lunch. Puedes decir I'm having lunch. Estoy almorzando. O también puedes decir I'm eating lunch. Es como decir estoy comiendo. Repito. I'm having lunch. I'm eating lunch. I'm having lunch. I'm eating lunch. Estoy almorzando. Estoy comiendo. I'm having lunch. I'm eating lunch. Dinner. Dinner. Es curioso porque en algunos sitios usan la palabra dinner para llamar a la comida principal del día. Los ingleses suelen tomar lo que nosotros llamamos cena a las seis de la tarde. Puedo confirmarlo. Dinner. Puedes decir I'm having dinner. O también I'm eating dinner. Estoy cenando. I'm having dinner. I'm eating dinner. Ahora veamos algunas frases que pueden ayudarte. What do you want for breakfast? ¿Qué quieres para desayunar? What do you want for breakfast? What do you want for breakfast? ¿Qué quieres para desayunar? ¿Qué quieres para desayunar? I'll have an omelette and toasts. Tomaré una tortilla y tostadas. Repite a la comida. ¿Qué quieres para desayunar? ¿Qué quieres para almorzar o comer? Aunque parezca raro, los ingleses suelen comer un sándwich, una fruta y algo de bebida para comer al mediodía. A sándwich. Un sándwich. Un bocadillo. A sándwich. A piece of fruit. Una fruta. A piece of fruit. Observa que decimos fruit. Pronunciamos una U. Fruit. No pronunciamos una I. Decimos a piece of fruit. Una fruta. A drink. Una bebida. A drink. Una bebida. Para cenar puedes tomar roast meat. Carne asada. Roast meat. Observa que aquí roast hace de adjetivo. Describe a la carne. Dice que es asada. Roast meat. Vegetables. Verduras o hortalizas. Potatoes. Papas o patatas. Potatoes. Potatoes. Chicken. Gallina. Pollo. Chicken. Chicken. Nobody calls me chicken. Nadie me llama gallina. Nobody calls me chicken. Beef. Carne de vaca o ternera. Beef. Carne de vaca o ternera. Beef. Lamba. Cordero. Lamba. Recuerda que la B de lamb no se pronuncia. Es muda. Decimos lamba. Esta B es muda. Pork. Cerdo. Pork. Cerdo. Pork. Cerdo. Pork. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene. Que les vaya bien. Y que tengan un buen día. Have a nice day. Adiós. Bye bye. I'm not really dead. I just go out. I'm not really dead. 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 Gracias por ver el video.